Cumbia Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Darío Becar, el sabor de cumbia en Argentina 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 Cumbia, mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila la verde palmera Y huele y aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia que baila arenosa Cumbia del mar, cumbia que baila arenosa Cumbia del mar, cumbia que baila arenosa